de los esfuerzos que ha hecho Colombia por garantizar la seguridad en la frontera donde operan grupos guerrilleros, pero insiste en que no son suficientes y que es urgente aumentar la seguridad. Los cultivos ilícitos en Colombia bajaron en un 25%. Según la ONU, el país tiene hoy 24.000 hectáreas de hoja de coca, menos que en 2011. Los tres departamentos que presentaron incremento en áreas sembradas con coca son Santander, Caquetá y Chocó. Según la ONU, los cultivos de coca ya no son un negocio para los campesinos. Los precios no compensan los riesgos. Los campesinos hace tiempo que dejaron de enriquecerse debido a que usan coca. Naciones Unidas alertó por el incremento de cultivos ilícitos en Caquetá, Chocó y Norte de Santander. El Pacífico también preocupa a las autoridades. En el Pacífico los precios de compra de hoja de coca se han incentivado y se ha comenzado a manejar a nivel de mercado. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que las FARC son la explicación al incremento de cultivos de coca en Norte de Santander. Eso termina siendo la billetera, la despensa del alias Timochenko, de alguna manera a partir de ahí con la coca tratando de mantener sus actividades. En los parques naturales y la zona fronteriza con Ecuador, los cultivos preocupan al gobierno. En estas zonas no se permiten las fumigaciones aéreas.